Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Cada día de la semana es un momento para comenzar algo nuevo. Amigas, amigos, nunca dejen de brillar, pues el mundo necesita de la luz de todos ustedes. Y cada persona, amigas, amigos, hombre o mujer, dentro de sí trae una luz que ilumina a los demás.